El grupo de K-Pop BTS, Jimin, rompe un nuevo récord de la canción más rápida en encabezar las listas de iTunes en 100 países con la canción de prelanzamiento Set Me Free PT. 2. Lanzó la canción el 17 de marzo. El sencillo, que forma parte de su próximo álbum debut en solitario, Face, se disparó al número 1 en la lista iTunes Top Songs en alrededor de 110 regiones diferentes solo unas horas después de su lanzamiento. 3. Los países incluyen lugares como Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido, Australia, Italia, Japón, Estados Unidos y más. El vídeo musical de la canción también ha estado acumulando vistas rápidamente, habiendo acumulado alrededor de 14,2 millones de visitas a las 10 de la mañana KST del 18 de marzo. El álbum completo se lanzará el 24 de marzo. 7. Los años impossible de binderse a las listas de hojas de votación. 1. Los días estamos viviendo hasta la canción de la canción de la canción. 2. Los días están viviendo, después sacamos la canción de la canción y a suerte a las listas de montañas. 5. Estos días han llegado a la canción recibe, porque es considera que se haya strumming la canción produce vendor del 24. Gracias por ver el video.